Tengo el honor de hablar acerca de las siete copas de la ira de Dios Capítulo 16 verso 1 del libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles ir y derramar sobre la tierra Las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia Y que adoraban a su imagen Denme un fuerte aplauso por la palabra y con este fuerte aplauso Le damos la bienvenida a usted que nos visita aquí en Puerta del Cielo hoy Los que nos ven a través de la televisión, a través del Facebook en vivo y a través de la radio nos escuchan también Que bueno saludarle Rápidamente las siete copas van de alguna manera a ser el cierre de la ira de Dios Por ejemplo las siete trompetas son los juicios en donde la gente por su propio pecado o juicios satánicos O vienen de parte de Satanás hacia la tierra también Pero las siete copas la Biblia aclara que son las copas de la ira de Dios Y la palabra reconoce algo importante aquí Y es que desde el cielo hay una orden firme Y es que la profecía es la historia siendo escrita por adelantado Repito la profecía es la historia que se escribe siempre por adelantado Hemos hablado que la iglesia ya no está aquí Todos aquellos que han reconocido al Señor y que han perseverado hasta el fin Ya han sido arrebatados juntamente con el Señor en las nubes Ahora esto es importante hoy El aclarar la necesidad que hay de estar en Cristo Porque cuando usted observa la primera copa de la ira Es Dios enviando un juicio, una úlcera, una pestilencia En la piel de cada ser humano que ha sido marcada ¿Con qué? Con el símbolo de la bestia y que adoraban a su imagen Ahora denme su atención Efesios capítulo 1 verso 13 Marca una diferencia entre aquel que sirve a Dios Y el que no sirve a Dios Es tan importante que usted y yo nos vayamos en el primer viaje Repito otra vez Es muy importante que usted y yo tomemos el primer vuelo con el Señor Porque hemos visto en las siete, en los siete sellos En las siete trompetas y ahora en la primera copa de la ira de Dios La pestilencia o la enfermedad que viene en la piel Es como un cáncer en la piel Una pestilencia, un ador terrible Y lo que la Biblia nos está enseñando es un adelanto profético Para que usted y yo tomemos el primer vuelo en las nubes con el Señor Ahora avanzo aquí rápidamente porque esta primera copa me mete a mí a un lío Que tengo que explicarle Dice que todos los que fueron sellados por la marca de la bestia Son los que reciben esta plaga Y la otra parte de la población son aquellos que conocían de Dios Y no se fueron en el día del Evangelio Son aquellos que no se fueron en el rapto con el Señor Son estas personas que conocen la verdad pero no la practican Que conocen el bien pero no lo hacen Y no está mal venir a la iglesia Pero si usted viene a la casa de Dios Usted debe preparar su vida para que cuando el Señor venga Usted vuele a las nubes con Él No es que deje de venir, está bien Estoy reparando mi vida, voy a casarme, voy a arreglar mi vida Estoy en fornicación pero hágalo pronto Porque si Cristo viene aunque haga maletas no se va Y debo decírselo por amor Esto es muy importante que se lo diga entonces La iglesia es arrebatada Y luego se desatan los siete sellos Luego en las siete trompetas Y ahora en las siete copas de la ira de Dios Atención Entonces viene esta pestilencia O esta enfermedad en la piel de la gente Que es la primera copa Y viene sobre aquellos que están sellados con la marca de la bestia O sea aquí hay dos tipos de personas Lógicamente los judíos tienen 144 mil mensajeros Que les están predicando Así que ellos los que están siendo marcados Sellados con el sello de Dios No son afectados por la plaga Y hay otro grupo Aquellos cristianos que seguían a Cristo Pero cuando la trompeta final sonó Solamente para aquellos que estaban preparados Porque con el silbo que usan con los perros Y que no es escuchado por oído humano También la final trompeta sonará Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego dice Pablo Que estemos vivos Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes La iglesia ya se fue Vienen los siete sellos Las siete copas Las siete trompetas Y ahora la primera copa revela Que aquellos que han sido marcados Con la marca de la bestia Estos van a ser afectados por esta plaga Esto es importante entonces Aquel que tiene a Cristo en su corazón Aquel que ahora en la tribulación O la gran tribulación Está perseverando en su fe Y no se dejó marcar de la bestia Del marca de la bestia No será tocado por estas plagas Habrá una cobertura sobre ellos Porque no será fácil Permanecer firme en esta época Diga a su vecino Yo me voy en el primer vuelo Dígase lo más fuerte Yo me voy en el primer vuelo Efesios 1.13 La palabra dice el apóstol Pablo Dice ustedes fueron sellados Por cuanto creyeron Fueron sellados con el Espíritu Santo De la promesa Hermano dice Si confesaras con tu boca Que Él es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le dio a los muertos Será salvo Pero ojo El que persevere hasta el fin Este será salvo Si usted ya voló No se preocupe Si está listo para volar Manténgase ahí Pero si usted está Con un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Debe arreglar sus cuentas Con Dios Ahora voy avanzando ¿Quién es la bestia? Vaya conmigo Apocalipsis 3.1 Dice la palabra Me paré sobre la arena del mar Y vi subir Del mar Una bestia Que tenía siete cabezas Poco a poco El mar La palabra dice Que son multitud de gentes Diga multitud de gentes Entonces del mar Diga del mar O de la multitud de gentes O de naciones Sale Una bestia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un nombre Plafemo Y la bestia Verso 2 Que vi era semejante A un leopardo Y sus pies Como de oro Y su boca Como boca de león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande Autoridad Ahora cerramos la Biblia Me da su atención Y procuro a través del Espíritu Santo Explicárselo Que es la bestia La cual aquí Habla de una potencia mundial Diga potencia mundial De hecho es un conglomerado Diga conglomerado De naciones En Daniel capítulo 7 La Biblia habla de diez cuernos Y estos diez cuernos Sale un onceavo cuerno Y voy despacito Cuando la Biblia habla de Siete cabezas Estaba hablando de algunas naciones Que estaban en el pasado de Daniel En el presente de Daniel Y en el futuro de Daniel Y estas siete cabezas Se refiere exactamente La historia de naciones como Egipto Luego el imperio Asirio Luego vino el imperio Babilonio Si usted se acuerda Aún Daniel vivió ese imperio El de Babilonio Y el Medo Persa Luego vino el Imperio Medo Persa Luego vino El imperio griego Dirigido por Alejandro Magno Que fue el imperio de Grecia Luego vino el imperio romano Y el séptimo imperio Es el imperio del anticristo Que es el que falta Que aparezca en escena Entonces la profecía Lo dije al principio Es la historia contada por Adelantado Y a mi me emociona La palabra de Dios Porque no hay nada Escondido aquí Entonces la bestia Es un sistema político Son siete cabezas Que han venido formándose Y tomando forma De alguna manera Pero también cuando habla De los diez cuernos Con diez diademas La palabra se explica sola Por ejemplo Apocalipsis 17 Versículo 12 Repito Apocalipsis 17 Verso 12 La palabra dice Y los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Diga diez reyes Que aún no han recibido Reino Pero por una hora Recibirán autoridad Como reyes Juntamente con la bestia Estos tienen un mismo propósito Y es que entregarán Su poder Y su autoridad A la bestia Ahora denme su atención Y hablamos de siete imperios Siete cabezas Y hablamos de diez cuernos Diez reyes Que aún no han recibido Su reino Esto se refiere A diez conglomerados De naciones Como usted sabe En el mundo Hay diferentes bloques De naciones Por supuesto Un conglomerado Es la comunidad Económica europea Que es el antiguo Imperio romano Estados Unidos Tiene un bloque En la actualidad Con Gran Bretaña No sé si usted sabe Pero hace cerca De un año Gran Bretaña Se separó De la Comunidad económica europea Lo que se llama El Brexit He tenido el privilegio De estar unas tres veces En Gran Bretaña Ellos Aunque tenían El euro Como moneda También De la comunidad Comunidad europea Siempre mantuvieron La libre esterlina Y siempre La libre esterlina Fue más potente Financeramente Que el mismo euro Que usted ve que Al final de los tiempos Así como siete Cabezas Han venido Formándose Unos van Otros vienen Y ahora esperamos La séptima Cabeza Que se arme Que es el imperio Del anticristo Al finalizar Tendrán Diez cuernos Con diez diademas Y estos diez cuernos Se refiere A diez Conglomerados De naciones Dirigidos Por uno de ellos Los cuales Finalmente Le entregarán Todo su poder Toda su autoridad Al anticristo Por ejemplo En el mundo Hay más de Doscientas Quince Naciones Pero estas Doscientas Quince naciones Como usted y yo Sabemos ya Hay muchos grupos O conglomerados Está el conglomerado De Asia Los países Árabes Están En Nueva Zelanda Australia Hay muchos Países Que están ya Poco a poco Uniéndose Pero finalmente Los diez Conglomerados De naciones Entregarán Su trono Su poder Su reino Sus finanzas A la bestia Ahora De la bestia Sale un cuerno Pequeño Si usted lee En su casa Daniel capítulo 7 Versículo 8 Dice la palabra Que de estos Diez cuernos Sale un cuerno Número 11 El cual Lógicamente Es el Anticristo O la bestia De la cual La palabra También habla En Apocalipsis Capítulo 13 Entonces Está importante Saber esto Iglesia Porque muchas Personas Crean que Este es un juego O creen que Este es una broma O este es un invento O le tengo mucho miedo Al Apocalipsis No, debemos disfrutar Más bien Estos mensajes Porque nos traen Revelación Y paz De saber Que nuestro buen Padre Diseño el cielo Para nosotros Que el infierno Fue hecho Para el diablo Y sus secuaces De hecho Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 9 La Biblia También nos adelanta Proféticamente Dice Apocalipsis 12 9 Y fue lanzado Fuera El gran dragón Que la Biblia Lo define Que es Satanás La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Oiga esto Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él ¿Qué hace Satanás? Satanás Comienza Como siempre ha hecho Con la música Con la vida Con la familia Y ahora también En la parte espiritual Satanás Comienza a formar Un triángulo O un trío Él Le duele Que en el cielo Este Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y los tres Están unidos En uno mismo Entonces En los últimos tiempos Imitando El trono de Dios O el orden de Dios Se va a unir Junto con La bestia O el anticristo Y luego ahora La Biblia Nos dice siempre En Apocalipsis 13 Estamos hablando De la marca Y la bestia Dice el verso 3 Aparece el tercer Agente El dragón Que es Satanás El cuerno pequeño Que está en las 10 cuernos Que es el anticristo Y ahora aparece El falso profeta ¿Dónde está? Ya se lo muestro Apocalipsis capítulo 13 Versículo 3 Ahora su Biblia conmigo Apocalipsis 13 Verso 3 Dice la palabra Vi una De sus cabezas Como herida De muerte Pero su herida mortal Fue sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron Al dragón Diga Satanás Que había Dado autoridad A la bestia Y adoraron A la bestia Diciendo Quien como la bestia Y quien Podrá luchar Contra ella Y dice el verso 11 Y después Vi otra bestia Que subía de la tierra Ahora atención aquí Esta Cabeza herida Está hablando Del imperio romano Que cayó Pero dice la palabra Que recibió Vida otra vez Aunque era herida De muerte Como que se levanta Hoy en día Todos hemos visto En esta generación El resurgir De la comunidad Unico europea Y esa refleja Lo que es Donde saldrá El falso Profeta Ahora definamos Esto Para que el anticristo Se levante Tiene que haber Un clima de caos Cada vez más Los países Del mundo Están en caos Si usted ha visto Las noticias Habrá visto Estados Unidos Está en una crisis Política Actualmente Cada país Del mundo Enfrenta Actualmente Crisis Políticas Nadie Está contento Con su presidente Hay una parte A favor Otra parte En contra Aún en La comunidad Unico europea Grecia Que era una potencia Mundial Uno de las cabezas Que hemos hablado Está en total Bancarrota Y muchos Países De Europa Entre ellos Alemania A que lo sacara Grecia De la comunidad Econocropea Esta crisis Política Esta crisis De identidad Esta crisis Financiera Lo que están Es preparando El terreno Para que aparezca El anticristo Y después De él También El falso Profeta Ahora Definamos Quien es el falso Profeta Para luego hablar Cerca de la marca La bestia Donde comenzó Este mensaje Dice Apocalipsis Capítulo 13 Verso 11 Después Vi otra bestia Que subía De la tierra Diga otra bestia Y tenía Dos cuernos Semejante A los de un Cordero Pero hablaba Como dragón Ojo El cordero Tiene cuernos Pequeños Para luego Convertirse En carnero Que ya son Grandes Aquí habla Dos puntos Importantes Para reconocer Al falso Profeta Dice Que Que los cuernos Afegantes A los de un Cordero Pero que habla Como dragón Piense Semejante De un Cordero Pero habla Como dragón Está hablando De un líder Que tendrá La capacidad De influenciar Al mundo Con una Aparente Piedad Y va a usar Su influencia Para que el mundo Acepte La imagen Del anticristo O de la bestia Y que le crean Es más La palabra Dice Que van a ser Una tremenda Imagen gigante Que el mundo Va a adorar Como en los días De Nabucodonosor El mundo Se postrará Ante esta imagen Usted mira Pero pastor Si la gente Sabe tanto Porque le dicen ¿Cómo lo harán? Es bien sencillo Estados Unidos Se forjó De peregrinos Que salieron De Gran Bretaña O de Inglaterra Para poblar Estados Unidos Para ser un país Bajo la bandera De Dios Muchos peregrinos De Europa Principalmente Inglaterra primero Se mudaron A Estados Unidos Un nuevo continente Una nueva tierra Para fundar Un país En la base De la fe Cristiana Y comenzaron Bien El 95% De los hombres Que firmaron El acta De independencia De Estados Unidos Eran hombres Fieles En sus iglesias Amantes De Dios Modelos Ejemplares ¿Por qué? Porque ya Europa Comenzaba Un declive Quiero decir algo Hace más De 250 años Europa Era totalmente Cristiana Era un continente Amante De Dios Temeroso De Dios En la actualidad Europa Es una Es un Es una Un bloque De naciones Donde se promueve La moralidad La mayoría De personas Niegan a Dios Porque se prepararon Demasiado Tienen mucho Conocimiento Y el conocimiento Los embotó Présteme atención Muchas veces Le he contado A usted la historia De aquel hombre Ateo Que iba conmigo Un viaje De Sao Paulo Brasil A Buenos Aires Argentina Este hombre Quise convencerlo De que Cristo Era real De que Dios Es real En base a mi capacidad Y mi conocimiento Al final Quedamos empatados Ni él me convenció A mí Ni yo lo convencí A él ¿Me escucha? Porque lo que conversábamos Le decía ¿Por qué si la tierra redonda No se va al agua Al infinito? Me decía Él Ah por la gravedad ¿Y qué mito la gravedad? Ah naturaleza ¿Y quién es la naturaleza? Ah que no sé qué Y empezó a tratar de decir Un montón de cosas Al final de cuentas Yo logré dormirme Y mientras me dormía Porque el que más letras Tiene muchas veces Como que es más ignorante Las cosas espirituales Y cuando por fin me duermo Hubo Un movimiento En el avión Ahí yo entendí Que en el cielo Y debajo de la tierra No hay ateos En el infierno Y en el cielo No hay ateos No porque vayan Al cielo ellos Sino porque Cuando hay en avión Ahí les tiemblan Las patitas Y en lo que me estoy Ya durmiendo Yo una turbulencia Seria Y aquel avión Para que se iba a rajar Y yo pues me agarré Del asiento Total Si nos íbamos Me iba para el cielo Dígame en la iglesia Pero el punto Es que cuando yo Estoy sacudiéndome Se despierte El ateo Y grita ¡Ay Dios mío! Y no era Gloria Sarmiento Gritó aquel hombre ¡Ay Dios mío! Y lo volteó A ver Yo le digo ¡Ah compadre! No es que Dios no existe ¡Ay se me zafó! Diga a su vecino En el cielo Y en el infierno No hay ateos Yo creo que tampoco En el mar En aguas profundas Hay ateos tampoco A ver Todo el mundo También se convierte Pero déjeme avanzar En este punto Entonces El conocimiento Embota a la gente Tristemente El mucho conocimiento Dice el apóstol Pablo Ha embotado a la gente Entonces Estos Estos Países de Europa Tienen alto nivel De prostitución De perversión moral Si supiere usted La frase Que usan Por ejemplo Países como España Acerca de Dios Usan una frase Perversa Cuando alguien Dice algo Dicenme En Dios O sea Usan frases En donde Ya no tienen Temor de Dios Y esto es El mejor ambiente El mejor clima Para el anticristo En países Donde hay mucho Estudiado Mucho conocedor Son lugares Propicios Viveros Para el oscurantismo Para el humanismo Que cree que dirán Las naciones del mundo Cuando la iglesia Sea arrebatada En gloria No van a decir Cristo vino por su iglesia No señores Los grandes compañías De noticias Y canal de televisión Dirán Los ovnis Se llevaron A los disques cristianos Jamás dirán Que Cristo Levantó su iglesia Dirán Que los ovnis Se llevaron A los cristianos Esto es muy importante Que yo lo publique hoy Y se sepa Por todos lados Porque Cristo viene Más seguro Que usted tiene un nombre Más seguro Que usted nació Cristo viene Por su iglesia Y solamente Que esté preparado Se irá con él Y el que se quede aquí La pasará feo El falto profeta Damas y caballeros Es una persona Que tiene capacidad Para hablar bonito De la fe Pero Está aliado Con Satanás Por eso que la palabra Dice en Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 20 Note esto Apocalipsis 19 20 Y la bestia Fue apresada Diga amén Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante De ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado A su Y Maken Entonces Este hombre El falso profeta Sale con cualidades Humildes Pero secretas Y con una agenda Escondida Y final logra La simpatía De la humanidad Para que aplaudan Para que adoren A la bestia Y todos ellos Sean marcados Con la marca De la bestia Entremos Entonces a ver Cuál es la marca De la bestia La cual es algo Que estén marcados Como dice Apocalipsis Capítulo 16 Son los únicos Que recibirán Esa plaga Mortal Y terrible En sus pieles Apocalipsis 13 16 Dice estas palabras Y hacía que a todos Pequeños Y grandes Ricos Y pobres Libres Y esclavos Se les pusiese Una marca En la mano derecha Levante la mano derecha Diga fuerte conmigo Esta mano No será marcada Por Satanás Diga amén Diga fuerte conmigo Y en la frente Ponga su dedo En la frente Diga fuerte conmigo A mi frente Solamente conocerá El poder de la palabra Diga fuerte aplauso A todos los cielos Aleluya Pero ojo Porque todo aquel Que se quede La va a pasar feo Dice el versículo 17 Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Si no el que Tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Tres cosas Vamos a reconocer La marca De la bestia Diga La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí hay muchas Interpretaciones Algunos piensan Que puede ser un chip Muy fácil Todas las tarjetas De crédito Ahora y de débito Traen un chip Que trae toda Su información Yo puedo andar En China En Europa Y pago Con mi tarjeta De crédito Y tengo efectivo Sin problema Pues es una tarjeta Que entreguen A cada Pobreador De la tierra Que acepte El movimiento Del anticristo Otros Dicen Que puede ser Un tatuaje En donde la gente Se pone el nombre De la bestia Otros Hablan De un número Se ha descubierto Que Los códigos De barra Todos Estén escondidos Los tres Seises Ahora Yo no sé Cómo funcionará A final de cuentas Porque no voy a estar aquí Ni me interesa Cómo funcionará Aló Lo que si quiero hoy Decirle Y me interesa Es Que usted y yo Estemos claros Que todo aquel Que se quede Cuando Cristo Levante su iglesia La va a pasar feo Porque una cosa Es que yo diga Aunque me quede Voy a ser fiel Hasta la muerte Hasta que Cristo Venga al final De los siete años Es fácil decirlo Todo aquel Que de manera Voluntaria Le dé su huevo Dactilar a la bestia Diga Yo prefiero Honrar a la bestia Al sistema político Yo prefiero Honrar al falso profeta Yo le creo a ese hombre Antes que mi hijo Mueran de hambre Prefiero negar mi fe Todas las personas No podrán Tener Una segunda Oportunidad De arrepentirse O está con la bestia O está con Cristo O está sellado Con el Espíritu Santo Y usted Muere De ser posible Por su fe O usted Acepta La marca De la bestia Por eso Usted le conviene Irse en el primer viaje Porque imagina Usted con una niña De cuatro años Un niño de siete años Diga Mami tengo hambre Pero es que hijo Ya Cristo vino Cuántas veces Te voy a explicar Que ya la iglesia Fue levantada Cuántas veces Te voy a explicar Que yo no puedo Ir a tomar Y dejar Mi huella Ahí Porque entonces No tendré salvación Ni tú ni yo Y su hijo Está llorando Que tiene hambre Y su hija De siete años Dice papi Pero me duele La pancita Tengo hambre No quiero hacer Un drama De esta palabra Solamente explicarle Lo que va a pasar Si usted no se arrepiente De sus pecados Y usted no vive En santidad Para con Dios No será fácil Será difícil Por eso Jesucrita Hay de las que Estén en cinta Hay ¿Por qué? Porque no será fácil Usted tendrá que vender Su alma al diablo Tendrá que vender Su alma a Satanás Para poder conseguir comida Porque la palabra dice Y ninguno podrá comprar Ni vender Ni comprar Ojo Ni vender Si no es que tuviera El código de identificación O el nombre de la bestia O la marca De la bestia Eso quiere decir Damas y caballeros Que nadie Que no tenga la marca Podrá ni comprar Ni vender Tampoco podrá hacer Una transacción económica Ni tampoco le podrán mandar Una remesa Porque en el momento Que usted revela Su identidad Y usted no tiene La marca Usted está a cabal Ahí tiene que decidir O la bestia O Cristo Y lo tremendo es Que el que no tenga La marca Morirá Apocalipsis 14 Verso 9 La palabra dice Y el tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Escucha esto Si alguno Adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también Ojo Él también Beberá del vino De la ira De Dios Que ha sido vaciado Puro en el cáliz O en la copa De su vida Y será atormentado Con fuego Y azufre Delante de los santos ángeles Y del cordero Esta palabra Marca en el original griego En el cual se escribió La Biblia Significa Rasguño O grabado O estampado Cuando la Biblia Habla de esto Es importante Entonces que entendamos Algo que es muy importante La palabra dice Que su piel No puede ser Marcada por nada Ay voy a marcar Las cejas Ay voy a marcar Aquí Ay es que estoy enamorado De mi viaje Voy a poner el nombre De ahí Ay chiramela Si usted vino Con eso pues Usted tendrá que darle Cuentas al Señor Y usted se arregla Pero hay una Moda ahora cristiana Que me pongo aquí Cristo vive Óigame No se pierda Solamente la gente Renca de la cabeza Conociendo a Cristo Puede marcarse La piel Vuelvo a repetirlo Solamente la gente Renca de la cabeza Conociendo la palabra Puede andar pensando Hacerse cosas En su cuerpo Me encanta el silencio Que hay ahorita Y lo vuelvo a repetir Quiere que falte Usted tres tornillos En la cabeza Para sabiendo Que la palabra dice Que no te marques La piel Te está marcando La piel Me encanta Su silencio Si usted Le hace ignorancia Dios y usted Se arreglarán Pero si usted Con conocimiento De Dios Se está marcando Usted tendrá Problemas serios Me encanta Su silencio Tremendo Sufrimiento Vendrá Sobre aquellos Que se dejan Marcar Por la bestia No estoy diciendo Que ese tatuaje Que usted tiene Es la marca De la bestia Claro Pero estoy diciendo Que hay gente Que se está Volviendo común Estas cosas Cuando la palabra Los está Censurando Y lo que la palabra Dice Yo obedezco Y lo que la palabra Dice Yo hago Y lo que la palabra Dice Yo respeto Y lo que la palabra Dice Eso voy a hacer Porque ese es el problema De la iglesia Hoy en día Tenemos una iglesia Laica Una iglesia Moderna Hermanitos modernos Que están con su mujer Y metiendo mano A otra vieja Hermanitos modernos Que creen Que si están en formicación Cristo se los va a llevar No, 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 no Nananina Nananina No haga maleta Que no se va Dios es un Dios De orden Él es un Dios Santo Él dice No llames Santo A lo que es profano Y no llames Profano A lo que yo Llamo santo Quiero que me escuche Iglesia El diablo Es un imitador ¿Sabes por qué Toma la mano derecha Y la frente De la gente Para meterle un chip O una marca O un código de barra Lo que sea Que el diablo ponga Lo copió Desde Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 8 Dice la palabra Y estas palabras Que he puesto hoy Delante de ti Que te prescribo Como un médico Dice Tómese esto Y le va a ir bien Y estas palabras Que te prescribo hoy Serán como señal Diga señal En tu mano derecha Y en tu frente Y la recordarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Estando en el campo Y estando en la ciudad Sabe que en la casa De cada judío Ellos tienen Lo que se llama La mesusa Y en esta mesusa Están Deuteronomio Capítulo 6 En donde dice Estas palabras Les repetirás Mis palabras A tus hijos Por eso es tan importante Iglesia que usted Cada noche Levante un altar Con sus hijos Un altar Con su marido Un altar Con sus nietos Están importando Usted cada noche Tome este sermón Que son cinco puntos Y lo estudia un día Un punto por día Cada noche Con sus hijos Que entiendan Los sellos Que entiendan Las trompetas Que sepan Las copas De la ira de Dios Para que el día Mañana Que el diablo Los tiente Y una vieja Le aparezca Comeme tiburón Y ellos digan Sorry Soy vegetariano Yo sirvo a Cristo Aleluya Para que el día De mañana Sean tentados Ellos separen En la fe Y sepan Que usted No se va a marcar La piel Porque esto Le pertenece Al rey de gloria Mi cuerpo Es templo Y morada Del Espíritu De Dios Y para que el día Que la trompeta Final suene Ellos Vuelen con usted En las nubes Póngase de pie Cuando Cristo Levante Su iglesia Quedarán Dos bloques El bloque De aquellos Que están Peleando Por su salvación Judíos Y no judíos Cristianos Y todos Aquel conglomerado De gente Que En base A su conocimiento Fueron embotados Pero si Creyeron A la bestia O al anticristo Y al falso profeta La decisión Es suya Yo No puedo Ir por usted Como pastor Mi deber Es mostrarle A usted La verdad Le pregunto A ustedes Matrimonios Familias Están levantando Ustedes un altar En sus casas Cada noche Están ustedes Leyendo la palabra Con sus hijos Cada noche Lo que tanto Les pido Que hagan Lo está haciendo O usted es Un oidor Olvidadizo Que le entra Por un oído Y le sale Por otro Toda madre Soltera Usted debe Orar Con sus Dos Tres hijos Cada noche Y leer La palabra Si usted Está en una Célula Un gps Ahí le tienen Que traer Una copia De este sermón Estudielo Con sus hijos Porque hoy en día Tenemos diferentes Sectas Por ahí Que si usted No está alerta Lo van a enredar Y junto con él Usted va a esperar Al anticristo Al falso profeta Y al dragón Es importante Que los que me den Por televisión Me escuchan Por internet Este una iglesia Que predique La sana doctrina Que confronten El pecado Y que amen Al pecador Una iglesia Que está Limpiando Sus vestiduras Para tener Derecho Al árbol De la vida Y entrar Por las puertas De la ciudad Será triste Quedarse Será triste Quedarse Será triste Saber Que usted Sabía Estas verdades Reconocer Que usted Conoció Estos principios Y usted Prefirió Ser la noticia Cuando Cristo Venga No se usted Yo quiero Ser la noticia No leerla Levante Su madurez En alto Diga Cuando Cristo Venga Yo quiero Ser la noticia No leer La noticia Cuando Cristo Venga Algunos Si dirán Cristo Vino Y millones De fieles Volaron Con él En las nubes Y los que No prepárense Para tres años Y medio De paz Y tres años Y medio De guerra Muerte Dolor Y persecución Vamos a orar Cierren sus ojos Oren Todos Fuertes Conmigo Digan Señor Jesús Más fuerte Yo te acepto Como el Señor Y el dueño De mi vida Dígalo más fuerte Este día Yo confieso Con mi boca Que tú eres Mi Señor Grite Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te levantó De la muerte Y por tu sangre Grite Por tu sangre Yo soy salvo Yo dejo Atrás El mundo Y voy Hacia adelante En pro De mi salvación Diga fuerte Inscribe Mi nombre Fuerte Grite Inscribe Mi nombre En el Hilo La vida Y te agradezco Por hacer De mi hoy Una nueva Persona Grite Te amo Jesús Entra En mi vida Y cámbiala Hoy Hago cuentas Contigo Sé el centro De mi vida Sé El centro De mi vida Sé El centro De mi vida X Altyazı M.O.S. CC por Antarctica Films Argentina